Ahora el problema con imprimir dinero, en mis palabras, imprimir dinero, es directamente un robo. ¿Crees que la deuda es un problema real? ¿Y es algo en lo que la gente debería pararse a pensar? Sí, creo que es un problema muy real y serio, y la cantidad de deuda que ha acumulado el gobierno estadounidense es, en mi opinión, un testimonio de la mala gestión fiscal del gobierno estadounidense, y no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso, y ha estado ocurriendo durante mucho, mucho, mucho tiempo, sin que se haya hecho mucho al respecto, y realmente en la era posterior al 11-S, la cantidad de deuda que ha asumido el gobierno estadounidense se ha disparado si se compara con décadas anteriores. Y creo que mucho de eso tiene que ver con las guerras extranjeras en las que el gobierno de Estados Unidos se ha involucrado, incluidas las que no están formalmente declaradas en ese tipo de esfuerzo para ampliar, ya sabes, el imperio militar en el extranjero y mantener esa hegemonía y dominio. Históricamente, mucho de eso también estaba directamente relacionado con la hegemonía del dólar, el sistema petrodólar, que ahora sabemos que ha estado esencialmente en el camino de salida. Pero un colega mío, Mark Goodwin, publicó un libro hace unos años sobre esta idea del sistema Bitcoin-dólar y sobre esta idea de que el gobierno de Estados Unidos use Bitcoin y cree un sistema análogo al sistema petrodólar, porque la mayoría de las personas, ya sabes, cuando se compra Bitcoin, por lo general se hace mediante la compra de dólares en primer lugar, con el fin de comprar Bitcoin, por ejemplo. En este tipo de situación sería como con el petrodólar, donde el precio del petróleo se cotiza en dólares. Estás generando una demanda artificial de dólares para comprar algún tipo de producto energético o activo energético, y Bitcoin es un activo energético. Al final del día se está moviendo esencialmente tratando de crear el mismo sistema, pero en lugar de con petróleo, con Bitcoin, y la mayoría de las tendencias de Bitcoin del mundo se concentran en los Estados Unidos, y el propio gobierno de Estados Unidos es uno de los mayores tenedores de Bitcoin en el mundo. Por eso creo que esta especie de esfuerzo para hacerlo, y esto estaba implícito en el discurso que dio Trump en la conferencia de Bitcoin hace unos meses, diciendo que es para lo que él veía la utilidad de Bitcoin en cierto sentido. Pero creo que también causa muchas complicaciones cuando se relaciona con la ética de Bitcoin, que originalmente se trataba de detener la política irresponsable de los bancos centrales y la política fiscal. La idea de unir Bitcoin al dólar estadounidense en lugar de usarlo para desafiar al dólar estadounidense, o desafiar al fiat, o desafiar a la moneda basada en la deuda, o a un sistema monetario basado en la deuda. Obviamente, si unes el dólar estadounidense a Bitcoin, hacer que Bitcoin sea un desafío a esas cosas esencialmente tiene que parar. Y realmente en esa situación podrías tener Bitcoin permitiendo este tipo de política fiscal irresponsable, porque podrías esencialmente estar utilizándolo como un sumidero para la hiperinflación a fin de cuentas. Es un marco realmente interesante pensar en Bitcoin como un sumidero para la hiperinflación del dólar estadounidense, pero no sé si mucha gente va a entender lo que eso significa. Si tuvieras que decir lo mismo, pero desde un ángulo diferente, ¿cómo explicarías a alguien, uno, por qué se va a producir la hiperinflación, y dos, cómo Bitcoin se convierte en el sumidero para evitar que se convierta en un problema incontrolable? Esencialmente, si se produjera una hiperinflación del dólar en este tipo de sistema, obviamente el precio de Bitcoin se apreciaría en dólares estadounidenses, pero Bitcoin en sí no está sujeto a la inflación, así que las personas que tienen Bitcoin en este caso realmente se beneficiarían en este tipo de escenario, pero las personas que tienen dólares, por ejemplo, no necesariamente. Pero también hay un esfuerzo para resolver este aspecto trayendo las stablecoins a la ecuación, que son dólares digitales que están engullendo bonos del tesoro de Estados Unidos y están comprando cantidades masivas de deuda del gobierno de Estados Unidos a nivel de estado-nación y sirviendo a la deuda al mismo tiempo. Este es el sistema Bitcoin-Dólar, como yo lo entiendo, pero de nuevo este es el trabajo de Mark Goodwin. Él probablemente puede explicar mucho mejor que yo los mecanismos detallados y demás, pero como yo lo entiendo, tendrías que tener estas stablecoins en dólares en la mezcla también, como una forma de absorber la deuda del gobierno e incluso, ya sabes, estas cosas pueden no ser suficientes para absorber toda la deuda que tenemos. Jugar videojuegos y hacer live streaming durante horas puede ser agotador, pero afortunadamente Flexispot fue tan amable de enviarme el escritorio ajustable E7 para que pueda mantenerme productivo incluso después de una larga sesión de juego. El escritorio E7 viene en diferentes tamaños y colores. El mío vino con un marco blanco y para completarlo, una superficie blanca de 80x180cm. Puedes ajustar la altura desde 58 hasta 123cm, lo cual es un rango bastante amplio. Y el escritorio viene con un teclado LED táctil donde puedes ajustar manualmente la altura usando los botones de subir y bajar. Una pequeña sorpresa agradable del teclado es el puerto USB en el lateral que uso para cargar mi teléfono, así que ya no hay excusas de batería descargada. También tiene un botón de bloqueo para niños. Puedes configurar hasta 4 perfiles y yo estoy utilizando 3, como por ejemplo el perfil para estar de pie que uso para la creación de contenido y otros trabajos, porque al estar de pie soy más productivo. Tengo un perfil de gaming y transmisión en vivo para lo serio, como ya sabéis. Y también tengo un perfil de limpieza, sí, un perfil de limpieza. Mi suelo suele estar desordenado la mayoría de las veces y puedo incluso meterme debajo de la mesa para gestionar mis cables nuevamente si es necesario. También estás buscando un escritorio de altura ajustable? Asegúrate de echar un vistazo a la página web. El enlace está abajo en la descripción. Selecciona tu estructura y elige una superficie para complementar. Además, hay un montón de accesorios como gestión de cables y otras cosas geniales para completar tu escritorio. Este escritorio definitivamente mejorará mi estilo de vida y crea un cambio positivo al realizar mis tareas diarias. Así que un gran agradecimiento a Flexispot por este increíble producto. Por eso tenemos estos esfuerzos, en este momento esta idea sobre la tokenización de activos del mundo real. Tenemos este empuje en tokenizar lo que se conoce como capital o aspecto natural, incluso ecosistemas enteros esencialmente, y tokenizarlos y usarlos como una especie de almacén de riqueza de suministro finito. Tenemos este esfuerzo, por ejemplo, que está tratando de tokenizar cada hectárea de la selva amazónica, y hay 750 millones de hectáreas, por lo que hay un suministro finito de este activo digital de seguridad que está vinculado a cada hectárea de la selva tropical. Tienes algo más que, en teoría, podría ser utilizado como sumidero para estas cosas también, porque cuando es de suministro finito no está sujeto a la inflación, por lo que puede mitigar el impacto de la inflación por tener esta condición antiinflacionaria debido a su suministro finito. Siendo un perfecto sumidero para aquello de lo que estás creando más, en este caso, los dólares. Vale, eso es muy, muy interesante. Quiero explicárselo a la gente con mis propias palabras. Veremos si no me desvío. De hecho, una cosa, voy a exponer cómo creo que el dólar se imperimpla, pero si crees que me equivoco, por favor, desafía mi pensamiento. Esto es lo que estoy sacando de esto. En este momento, debido a la deuda subiendo como loca, ya estamos en una posición en la que el gobierno de Estados Unidos va a estar más solo en el interés de la deuda de lo que gastan en el gasto militar. El próximo año se prevé que sea más que Medicare, Medicaid, todos nuestros programas sociales. Ah, y así lo que va a terminar sucediendo es que inevitablemente se encontrarán en una posición en la que van a tener que bajar las tasas con el fin de ser capaz de hacer bien en esa deuda o incumplir. El impago, creo, sería mucho peor. Así que lo que acabarán haciendo es imprimiendo dinero. Ahora el problema con imprimir dinero, en mis palabras, imprimir dinero es directamente un robo. ¿Están haciendo más del dinero para que puedan socializar efectivamente las pérdidas? Las pérdidas, sí. Exactamente. Así que todo el mundo tiene que hacer frente a las pérdidas, pero entonces, ¿pueden canalizar ese dinero para pagar la deuda que han acumulado? Bien, entonces, para hacer eso, vas a entrar en esta espiral de muerte de hiperinflación del dólar porque tienes que seguir imprimiendo más con el fin de pagar la deuda y hacer frente a todas tus obligaciones para no incumplir. Eso efectivamente conducirá el valor del dólar más y más cerca de cero. Cada moneda de reserva mundial ha tenido este problema, incluso si nos fijamos en la libra esterlina, ha perdido algo como el 98% de su valor en los últimos 150 años o algo así, es una locura. Esta es la naturaleza de las monedas y lo que necesitas para evitar ser golpeado por esto, si estás prestando atención, es un activo en el que puedas entrar y en el que puedas almacenar el valor de tu dinero. Es por lo que lo llaman reserva de valor. El que tiene una gran cantidad de atención cultural y energía en este momento es Bitcoin. Esa es ciertamente la razón por la que he invertido en Bitcoin. No confío en que el gobierno nos siga imprimiendo, imprimiendo e imprimiendo, pero lo que está diciendo es, ¡Ey! Tenemos este proceso llamado tokenización que podemos utilizar para asignar la propiedad de cada cosa física de valor, como la selva amazónica, y si eres dueño de una determinada hectárea de la selva amazónica, sabes que no va a hacerse más de lo mismo, por lo que tienes algo que es de suministro finito. Eres capaz de poner tu valor en eso, y mientras la gente valore esa parte de la selva tropical, está bien. Tienes un compañero de almacén de la riqueza en, sí, Bitcoin o lo que sea. Pero lo que no se ve es que con el fin de garantizar la integridad de la hectárea en la que cada unidad de token se basa, debes vigilar el bosque. Así que ahora existe esta idea de crear el Internet de los bosques, colocando sensores en cada árbol y en cada hectárea del Amazonas para garantizar que nadie se entrometa. Y esto también puede incluir en algún momento, ya sabes, a los pueblos indígenas que viven allí, porque si una hectárea tiene una tribu indígena y menos árboles en comparación con otra hectárea que no está habitada, ¿cuál es más valiosa a los ojos de los inversores? Especialmente si hay este esfuerzo para imponer como un mercado de carbono, un mercado mundial de carbono, que algunas personas como Mark Carney y otros prominentes banqueros centrales y otros banqueros han discutido ampliamente. Esta es la supuesta solución a los problemas ambientales en el mundo. Creo que es algo de lo que se debe hablar también. Y también la idea es también utilizar la vigilancia por satélite, y así este esfuerzo en particular para tokenizar el Amazonas específicamente se asoció con una empresa de satélites llamada SaddleLogic. Y SaddleLogic, el presidente de la Junta, es Stig Nushin, el exsecretario del Tesoro, y también en la Junta está un hombre llamado Howard Luknick, que fue nombrado recientemente para ser copresidente del equipo de transición de Trump, y él es el jefe desde hace mucho tiempo de Cantor Fitzgerald, que es uno de los principales gestores de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y también está muy íntimamente conectado a la Stablecoin Tether, que también se invierte en SaddleLogic. Será interesante ver exactamente lo que sucede en lo que respecta a la empresa satélite, que es también, ya sabes, en informes previos que hice con Mark Goodwin, los cuales he mencionado antes para Bitcoin Magazine, han estado involucrados en este tipo de esfuerzo para crear un mercado de carbono en América Latina, que se construyera en el blockchain de Bitcoin específicamente. Creo que muchos de los bitcoiners de la vieja escuela, que no tienen realmente ni idea de esto, de los mercados de carbono o cualquiera de estas cosas, estaría bastante en contra, pero creo que es algo que definitivamente debe ser hablado. La idea de utilizar la vigilancia por satélite para respaldar todas estas cosas, especialmente con una empresa como SaddleLogic, que tiene la gente que he mencionado en la junta, pero también están compitiendo por la inteligencia de Estados Unidos y los contratos militares. Y las personas que crearon esa empresa son contratistas desde hace mucho tiempo para DARPA y la NSA y la inteligencia de Estados Unidos. Así que vamos a tener esta empresa de satélites vigilando grandes franjas de América Latina. Si estos esfuerzos, uno de los cuales se llama Green Plus y el otro llamado One Amazon, siguen adelante, tendrán esencialmente una empresa que está vinculada a cuatro personas importantes que son en lo que se refiere al gobierno de Estados Unidos, exfuncionarios y también personas que han sido históricamente contratistas del gobierno de Estados Unidos y de inteligencia, vigilando tu entorno desde el cielo sin que un gobierno nacional realmente tenga algo que decir al respecto. Creo que es bastante problemático. Y también creo que Tether, para ser un emisor de Stablecoin, está tomando algunas decisiones interesantes. Han empezado a invertir, por ejemplo, en interfaces cerebro-máquina, en chips cerebrales y en ese tipo de cosas. También han embarcado el FBI y el servicio secreto en su plataforma y han estado cerrando las carteras de la gente en nombre de la OFAC, del Tesoro y entidades como esa. Creo que algunos de estos emisores de Stablecoins, los prominentes al menos, son una especie de anticipación de este tipo de sistemas que he argumentado con anterioridad y están intentando incrustarse con actores poderosos, lo que creo que en última instancia mitigará su capacidad de ser, lo que algunas personas han argumentado, herramientas de derechos humanos. Algunas personas han dicho eso acerca de las Stablecoins en el pasado, pero si estás incorporando un gobierno en particular que tiene una agenda política en relación con América Latina y otras partes del mundo, en tu Stablecoin, y estás congelando y haciéndote con el dinero de la gente esencialmente a instancias de ese gobierno, y también invirtiendo con personas que son, al menos en el caso de una futura administración Trump, es probable que tengan algunas conexiones políticas allí también. Creo que es bastante significativo. Sí, creo que es muy justo decirlo. Déjame preguntarte, ¿crees que la tokenización del mundo natural ayuda o dificulta esto que has llamado lo neofeudal? Te he oído referirte a ello como una nueva forma de esclavitud, donde tenemos dos clases muy divergentes, porque cuando empezaste a describirlo sonaba impresionante y luego al final pensé, oh, tal vez esto crea algo realmente terrible. Bueno, está bien, pongamos el caso del programa Green Plus, que pretende convertir en créditos de carbono las áreas protegidas en toda América Latina, en esos casos, los créditos de carbono no se dan a los lugareños o a los gobiernos locales para comerciar y ganar dinero y devolverlo a sus comunidades. Van a través de terceros que no tienen su sede en esos países y el dinero para la gente de allí va a un fondo particular que no está gestionado por ninguna persona que viva allí. Está gestionado por, bueno, no han sido muy claros al respecto, pero un tipo de una de las mayores compañías de seguros del mundo, Lockton, es ostensiblemente el jefe del fondo y ellos deciden cuándo se van a realizar determinadas asignaciones de ese dinero y ese dinero solo se puede gastar en proyectos que este grupo concreto que dirige Green Plus y que de nuevo no tiene su sede en América Latina apruebe. En ese caso, estás eligiendo cómo gastar el dinero. Estás enmarcándolo públicamente como en el beneficio del medio ambiente y en beneficio de estas personas locales, pero en realidad estás decidiendo lo que pueden y no pueden financiar. Algunas de las cosas que sus socios y los que están vinculados a muchos de estos oligarcas extranjeros, como la Fundación Rockefeller o la Fundación Gates, o entidades que se remontan a algunas de estas familias ricas, en última instancia se trata de iniciativas dirigidas por ONGs financiadas por estas organizaciones, lo que en última instancia no beneficia necesariamente a la población local que está dispuesta a ceder estas zonas protegidas supuestamente para protegerlas mediante la generación de créditos de carbono, pero los créditos de carbono van a ser comercializados por personas en el extranjero y las decisiones sobre cómo se gasta ese dinero las toman personas que están en el extranjero, no la población local. Me parece una forma de enmarcar un proyecto que va a hacer ganar mucho dinero a ciertas personas en términos muy diferentes de lo que realmente va a ocurrir. Es más probable que prive de sus derechos a la población local en lugar de fortalecerlos, pero se presenta como una necesidad planetaria debido a todo el asunto del cambio climático, ¿cierto? Tenemos que actuar ahora para hacer estas cosas, por lo que hay esta presión colocada a través de esta retórica sobre las personas a cumplir con este tipo de cosas, sobre todo en América Latina es un gran foco ahora. Pero creo que como se está llevando a la práctica, ese realmente no es el caso. Y el grupo en particular que he mencionado antes, que está haciendo esto en el Amazonas que se llama One Amazon, entró en acuerdos contractuales con esta comunidad indígena llamada Singú, creo que vive en el Amazonas, y fue enmarcado como bueno para ellos, y luego en realidad al leer el contrato después de firmarlo, se dieron cuenta de que favorecía dramáticamente a One Amazon sobre sus intereses y luego votaron para cancelar el acuerdo. Estos tipos tienen una especie de historia, al menos estos actores que he mencionado, de entrar y enmarcar sus cosas, haciendo un argumento de venta a los locales, diciendo que va a ser bueno para ellos, y luego cuando se pone en práctica, los locales tratan de salir de ello. Creo que eso debería decir mucho sobre lo que está ocurriendo aquí. Bien. ¿Conoces por casualidad el teorema de Coase? ¿Conoces por casualidad el teorema de Coase? No. Es muy interesante. Estoy empezando a explorarlo, pero una de las cosas que estoy tratando de averiguar es de lo que estás hablando. ¿Es el resultado necesario? Así que cuando pienso en África y en los recursos naturales que tienen, ¿tiene que ser un punto de explotación o podría ser un punto en el que son capaces de hacer crecer sus industrias desde la base? Así, por ejemplo, si solo vendes tu cobalto o lo que sea, si vas a estar en una posición muy mala porque tú no vas a sacar provecho, el dinero real está en la construcción de los productos, las baterías o lo que sea, lo que va después de minar ese elemento. Sin embargo, si construyes la industria en tu propio país y dices, somos una tremenda fuerte de cobalto, o en el ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿tienes esta selva amazónica? Es necesario, solo por la forma en la que el sistema económico está configurado, que termine siendo explotado si haces esto. O si fueran inteligentes, podrías poner en la legislación, ok, vamos a asignar un valor a todos estos elementos diferentes, la selva tropical o lo que sea. Y ahora, de acuerdo con el teorema de Coase, si lo estoy diciendo correctamente, dice, básicamente, la razón por la que terminamos con estos desequilibrios como la gente contaminando un río, y ahora tienes una empresa que es capaz de hacer un montón de dinero porque nos pueden obligar a todos a pagar un costo por la contaminación, pero ellos cosechan todos los beneficios. En cambio, si se asigna a un propietario al río, de repente el propietario de ese río sabe exactamente cuánto daño se está haciendo y puede ir a la empresa y decirle, me debes tanto dinero porque estás dañando este bien que me pertenece y que tiene un coste. Básicamente, se trata de que sin unos derechos de propiedad claros, la gente se sale con la suya, con cosas como la tragedia de los comunes, en la que son capaces de empujar su contaminación río abajo y obtener beneficios económicos de ello. Mientras te escuchaba contar la historia, eso fue lo que me vino a la mente. Fue como, bueno, espera un segundo, si realmente asignas un valor a estas cosas, a la selva tropical, por quedarnos con un ejemplo, ahora de repente la selva tropical tiene derechos de propiedad claros y si los derechos de propiedad son claros, siempre y cuando esas personas no hayan firmado un acuerdo estúpido, siempre y cuando los derechos de propiedad sean claros y voy a usar esta palabra terrible en este momento, justos. No se me ocurra una palabra mejor ahora mismo, pero si son claros y justos, de repente deberíamos ser capaces de llegar a una posición en la que la población local o quien sea sean capaces de capturar una cantidad exacta de valor para saber quién es perjudicial o impacta a su propiedad y así si el teorema de Coase es correcto, en realidad eso puede tener un beneficio positivo. Ahora bien, apenas estoy empezando a entender este teorema, por lo que para cualquier persona que lo conozca, mejor. Déjame tus comentarios al respecto, si hay algo que no esté entendiendo, es pronto en el camino del entendimiento. Pero de todos modos, para ser realmente sucinto con la pregunta, ¿crees que es una naturaleza fundamental de nuestro sistema económico y que se convertirá en un punto de explotación o podría, si se estructura correctamente, ser una bendición para cualquier región local que tiene un activo natural? Sí. Bueno, creo que muchos de los poderes que están afectando a este tipo de agenda del capital natural en este momento son instituciones inherentemente depredadoras y creo que su interés es explotar, que ha sido históricamente lo que le ha ocurrido a América Latina en la era colonial y postcolonial y creo que esto es quizás una forma más creativa de disfrazar el mismo juego para que parezca diferente. ¿Cuál es el juego? Bueno, creo que el objetivo es financiar y monetizar lo que antes eran los bienes comunes mundiales, por ejemplo, un grupo relacionado con la Fundación Rockefeller llamado Intrinsic Exchange Group. Se asoció con la Bolsa de Nueva York para crear una nueva clase de activos, un vehículo de activos llamado Natural Asset Corporation y básicamente, como estas NACs se dice que funcionan, al menos por lo que los arquitectos de la misma han dicho, es que este grupo va identifica un activo natural que nadie posee y luego tienen una especie de ICO y venden acciones de la misma y luego trabajan en la generación de beneficios para sus accionistas y luego, supuestamente, utilizan ese dinero para la conservación del activo y todo eso. Pero conservar el activo, por ejemplo, podría significar no dejar que nadie se acerque a él y estas corporaciones de activos naturales podrían ir y, no sé, reclamar un lago en Chile, por ejemplo, y decir que nadie puede usarlo. Pero, ¿qué pasa si un grupo de personas locales pescan en él y no están necesariamente dañando el lago? Al menos, en Chile y Argentina y quizá en otros países latinoamericanos, el agua, aunque sea un lago o un río que toca una propiedad privada, forma parte del patrimonio común. Así, el grupo de intercambio intrínseco enmarca esta corporación de activos naturales como la creación de una nueva clase de activos que empequeñece las clases de activos existentes que utilizamos hoy en día. Y se refieren a eso como la economía de la naturaleza y como la oportunidad y el desbloqueo de la economía de la naturaleza. Realmente, es una manera de crear esta enorme, en mi opinión, masiva clase de activos que les permitirá continuar realmente lo que es el casino de Wall Street. Les permitirá continuar con su mal comportamiento en la nueva era. Se van a hacer con los entornos naturales y van a hacer estas corporaciones a su alrededor para luego utilizarlas de la manera que les plazca. Porque en teoría, podrías tener una corporación de activos naturales y a través de todos estos mercados de carbono y todos estos mecanismos que se están creando, podrías comprar compensaciones u otras cosas para justificar lo que quieras hacer a cualquier tipo de tierra sobre la que tengas propiedad. El marco es que todo este sistema es beneficioso para el medio ambiente, pero en realidad, no creo que sea eso, porque muchas de estas cosas, como el capital natural, han sido desarrolladas por JP Morgan o gente como Mark Carney, que era un ex banquero jefe del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá y que también ayudó a encubrir el escándalo del lavado de dinero del cartel de la droga en el HSBC, entre otras cosas. Este es el tipo de personas que están diseñando estos sistemas de desarrollo supuestamente sostenible, pero mucho de ello implica la política de la deuda en lo que respecta a las economías del sur global. Esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible, de tener niveles de deuda sostenibles y todo esto, y cómo la deuda es una parte importante de la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo muchas de estas ideas de financiar la naturaleza dicen que dará a la naturaleza un valor monetario, pero también permite que la naturaleza se convierta en instrumentos financieros en manos de estas instituciones financieras depredadoras podría convertirse esencialmente en forraje para su casino al final del día. Y creo que eso no es realmente algo bueno. Creo que debemos mirar la historia de estas instituciones y no necesariamente creer a pies, puntillas, lo que dicen de que esto es bueno para el medio ambiente o lo que sea. No creo que sea necesariamente así. Si nos fijamos en grupos como Nature Conservancy, por ejemplo, que son una especie de pioneros en este campo, han estado íntimamente relacionados con Wall Street durante mucho, mucho tiempo. Henry Paulson, al que he mencionado antes, ex-Goldam Sachs, que fue jefe del Departamento del Tesoro cuando el desplome de 2008 comenzó, fue presidente de Nature Conservancy durante mucho tiempo y tienen una gran participación con la gente de J.P. Morgan, pioneros en esta idea del canje de deuda por naturaleza. En eso, si los países implementan los planes que Nature Conservancy diseña para la gestión de la Tierra, por ejemplo, podrán reestructurar parte de su deuda. Yo diría que todo esto es una forma de utilizar la enorme carga de la deuda que pesa sobre América Latina a través de sus relaciones con entidades como el FMI y el Banco Mundial. Una forma de ofrecerles una salida, entre comillas, pero no es necesariamente una salida. Es una especie de camino a este nuevo juego, supongo que se podría decir. Y por eso estoy preocupada en ese sentido. Y también me preocupa que muchas de estas mismas entidades también, ya sabes, si vas a convertir el mundo natural en una mercancía, muchos de estos bancos que están involucrados como JP Morgan, por ejemplo, tienen un historial de manipulación de los productos básicos y han participado en una gran cantidad de criminalidad financiera de la que nunca se han hecho realmente responsables, aparte de por algunas multas millonarias. Pero cuando nos fijamos en la cantidad de dinero que estos bancos tienen, realmente esas multas no son nada para ellos, especialmente cuando la criminalidad financiera que se persigue crea beneficios diez veces superiores a la cantidad de la multa. Es decir, valió la pena para ellos al final del día. No tienen ningún incentivo para cambiar su comportamiento. Creo que creer que de repente están altruistamente preocupados por la gente en el sur global y el planeta y el medio ambiente, creo que es un poco ingenuo por nuestra parte y creo que deberíamos considerar que tal vez haya diferentes motivos en juego aquí. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.